La mayoría de los jóvenes no contempla ahorrar para su vejez y desconoce las opciones que tienen para acceder a una pensión. Pues no, no he pensado ciertamente en eso aún. Yo creo que contrataría una empresa o no sé, en un banco con un fondo de ahorro y así me pondría a ahorrar para mi futuro. En México se requieren mínimo 1.200 semanas de cotización o tener de 60 a 64 años en el caso de pensión por cesantía y tener 65 años en caso de pensión por vejez, de acuerdo con la ley del 97. Por ello es importante que los jóvenes consideren desde ahora emplearse en un sitio que les proporcione seguridad social. A mí me parece, me da la impresión que los chicos hoy, en esto de la inmediatez, de lo inmediato, de lo desechable, a mí me da la impresión que los chicos se van por la decisión del salario más alto. Vamos a pensar en un salario de 20.000 pesos mensuales, al chico o la chica le permitiría tener cierto estatus de vida. Ajá, pues sí, o sea, si vas a trabajar en algún lugar, en alguna empresa, pues sí, que tengas tu fondo de ahorro, ¿no? Y, pues igual, o sea, sí, la verdad sí he pensado como que en ahorrar, porque pues sí, es importante. Lo que importa es que las nuevas generaciones cuenten con un plan de vida en el que prevean cómo será su vejez. Como cada vez las parejas están decidiendo tener menos hijos, o en algunos casos ya no tienen hijos, la pregunta sería, ¿quién, al final de cuentas, cuando llegue la persona a su vejez, quién se va a hacer cargo de ella? Si esta persona no previene esa situación, ¿en términos de qué? Pues de tener un recurso económico que le permita hacer frente a su vejez. En México, solo el 40% de los jóvenes tiene una cuenta de ahorro individual, de acuerdo con la CONSAR. La mayoría de los jóvenes cree que su situación durante la vejez será mejor, sin embargo, solamente dos de cada diez de ellos tienen el hábito de ahorrar. La mayoría de los jóvenes, a partir de que ya estén cotizando a partir del 97, la opción más probable para poder tener una pensión a futuro es el sistema de cuentas individualizadas. Es un esquema privado que se administra o que se controla a partir de que ellos se afilian o los afilian al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese sería el esquema que el resto de los chicos se están afiliando. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para Puebla Noticias, informó Miriam Espinosa.